El disfraz de mi hermano ¿De qué es tu disfraz Renata? Mi hermano se disfrazó de p*** viejo Cuando te subes a las tazas locas Bésame Bésame Con el moridor de la p*** Cuando le pegas a la piñata Cuando te castigan Y ahí te vas a quedar para siempre Cuando te llevan con Jerry Oye Gael Gael, 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 ¿cómo le vas a decir a Jerry? Dice traca Cuando te avientas unas carreritas ¡En su marco! ¿Listo? ¡Jueve! Cuando te comen los mocos ¡Jala, jala, 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 jala! ¡Qué buen estado! Cuando te dan un patadón El niño pulidor ¡Corte, corte! ¡Corte, man! El Terrenator Terrenator El coche más poderoso que ha existido Con tracción 4x4 y dos turbomotores Ese sí es todoterreno Las calles son fáciles Mete un alodo Aparte la nieve pasa por el agua Los niños en las bodas Final inesperado Cuando no te aguitas Regina ¿Y si te trae carbón santa? ¿Nos hacemos una carne? Cuando te invitan a comer Sí, sí, es cierto Bueno, tú pagas Yo siempre como gratis Que soy un mantrim Cuando le pides una rola a Alexa ¡Alexa! ¿A poco lo pueden tener que me pongan vampireza? Perdón No tengo la respuesta ¡Alexa! ¿Por qué soy un vampireza? Que si no tengo una chica Que me besa Que me besa Que parezca Que parezca una chica Que parezca una vampireza Los niños de mi cuadra Traca Cuando no te gusta el mar Los hijos de alguien en la playa El mío El niño Checo Pérez Cuando te pones nervioso Solo no te pongas nervioso Cuando venga Córdoba Mi sobrino La niña vampira Mira como es mi hija Mira como es mi hija Mira lo que le muestro El niño Transformer Solo quiero ser uno de ellos Quiero sentarme con ellos Beber algo Y hablar de cualquier cosa Me gustaría que me dieran tabaco Una copa de vino O que tan solo me preguntaran Los niños vivillos No me va a tragar la pobreza Voy a hacer Lo que tenga que hacer Para estar bien Los premios en el súper Miren lo que Lo que se ganó la Leslie En una maquinita Pero Leslie a ver Sonríe mi hija La niña Selena 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 eres tú Como la flor El niño beliquillo El niño beliquillo Cuando ponen tus videos de chiquito Mi mamá Pero si de chiquito No se te notaba Cuando ves la hora pico La vida de un crítico Es sencilla En muchos aspectos Arriesgamos poco Y tenemos poder Sobre aquellos Que ofrecen su trabajo Y su servicio A nuestro juicio La niña compartida ¿Qué? ¿Quieres figueros? No, no, no quiero figueros Gracias ¿Qué carne? No No Está rico los figueros Está rico Bueno, pero no quiero igual Gracias Está rico los figueros Bueno, pero No me dan ganas Ya comí mucho Comí sanguchitos en el cole Bueno, está bien Bueno El niño doctor El niño coco No le hagas fiesta A tu bebé de dos años Ni la va a disfrutar Ni bebé en su fiesta Cuando te subes A los juegos Cuando te subes Me gusta el pan de muerto ¿Te gusta tu pan de muerto, hijo? Sí ¿Está chido? Sí Ahora la pregunta Esa Es Es este Que de qué habrá muerto Ese señor ¿Qué? Pues sí, no Es pan de muerto ¿De qué habrá muerto Ese señor? No, es que dice una chava Que el pan de muerto Lo hacen con cenizas De muerto Cuando te llevas Y no te aguantas Cuando pintas A tu sobrino Cuando eres fan de peso pluma A ver, ver acá Pregúntale 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 Aquí está el amigo ¿Tienes peso pluma? No No tienes peso pluma No lo voy a reenrollar A ver, no Pregúntale La niña De mamá Ni nada De papá Tu primera palabra Es decir Traja ¿Sí? Cuando corres bien rápido Oh manches Corre bien fuerte Cuando hueles mal ¿Qué? Bañate ¿Báñate tú? ¿Qué dióndo? Sí ¿Cómo es que no? Cuando naces Con la actitud El significado De mis sueños La niña Desmadrosilla El disfraz De mi hijo Mamá ¿Te gusta mi disfraz? ¿Andas disfrazado? Sí ¿De qué? De muerto ¿De muerto? De muerto Te andes La niña doctora Sí, me siento mal Doctora ¿Qué quieres? Pues ayer Comencé Con un dolor De barriga Me dolía Mucho 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 Todo el día Todo el día Luego empecé A vomitar Y me dio Fiebre ¿Fiebre? Sí Yo voy a checar Un poquito Ok ¿Me vas a checar? Sí Está bien Promociones chidas No, el torneo Es de Mortal Kombat 1 ¿No les gusta? Sí Es gratis Y voy a empezar A las 6 Ahorita ya voy a empezar A poner las sillas Para que se vayan acomodando Y otro toldito Entonces Si quieren venir Va a haber marucho En gratis ¿Cuándo tienes pretendientes? Mi sobrina vende sus dulces Que le dieron de calaverita ¿Qué? ¿Qué, qué? ¿Vengo a comprar? ¿Me le dieron 2 pesos, eh? ¿De qué? A ver Está Toma ¿Qué? Son 5 pesos Voy a ganar otros 2 dulces ¿Y sabías que va ya? Ah, pues entonces dámelo ¿Y mi cambio qué? ¿Cualquier dulce a 50 centavos? ¿Qué quieres qué? Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la Los ADN